Un niño de 10 años de Afganistán, con una gran pasión por el dibujo, se ha ganado el apodo de Picasso, entre otros inmigrantes en Serbia. El cuadro de dibujos de Farhad Nouri incluye retratos del pintor Salvador Dalí, la estrella del tenis serbio Novak Djokovic y la canciller alemana Angela Merkel, entre otros. Me encanta pintar, pero quiero ser, debo ser pintor. En mi mente, debo ser pintor. Me gusta la fotografía también. Me gusta tomar fotos de algún lugar agradable y también me gusta tocar música, tocar la guitarra. A Nouri le gusta dibujar retratos de su familia y amigos, castillos de cuentos de hadas, la naturaleza o cualquier otra cosa que le viene a la mente. La familia de Nouri está entre varios miles de inmigrantes que han estado atrapados en Serbia, buscando maneras de llegar a Europa Occidental en medio de fronteras cerradas y sentimientos anti-inmigrantes. Nouri dijo que juega con otros niños en el campo de refugiados y que asiste a clases de lengua serbia en el campamento durante el día. Él dibuja generalmente en la noche, en su cama, mientras que afuera aún está tranquilo. Nouri dijo que espera que su familia pueda construir una nueva vida en Suiza. Ricardo Núñez, Associated Press. Gracias. Gracias. Gracias.